Hola, muy buenas tardes. José. Hola. Hola. ¿Quién eres? Buenas, soy Jesús. Vamos a ver, me ha dicho el camarero que estabas por aquí, sé que te mueves mucho por aquí. ¿Os importa que os robe un segundo nada más? No, no, dime. Vamos a ver. Soy representante de talentos de flamenco y cantadores y demás. Tengo aquí algo que te puede interesar bastante. ¿Qué tienes ahí, hijo? El duende. El duende es una palabra muy fuerte en el mundo nuestro del flamenco, pero el duende cómo va a venir una nevera hoy. Lo único que tienes que hacer es cuidarlo. ¿Yo me tengo que quedar con la nevera esta? Dentro está el duende. ¿Este tío 5.000 euros, nada más? ¿Cómo te voy a dar 5.000 euros y 5.000 euros hace que no lo había llevado 6 o 7 años? 5.000 euros no le di yo ni a vagar en su mejor tiempo. Yo he vendido esto a cientos y cientos de artistas. Me das algo que tengas en la cartera y yo te lo guardo porque solo me queda este. ¿Cómo van de una nevera por 5.000 euros? El duende, ¿qué duende? El duende es una cosa que nosotros llamamos en el flamenco cuando estamos en el escenario. ¿Aparece o no aparece? Eso es algo que digamos. Por eso mismo te traigo yo aquí esto. Lo tendrás siempre contigo y cuando lo necesites aquí estará. Me estás poniendo nervioso ya. Yo lo siento, pensarás que estoy loco, pero ¿lo quieres ver? No sé si loco, pero... ¿Quieres ver al duende? ¿Pero cómo voy a ver al duende? ¿Qué duende? Esto es de cachondeo. Yo creo que te puede interesar, ¿eh? Que no, que no, que no. Mira, perdóname, tío, yo no quiero... Perdóname, perdóname todo a mí. No quiero ser grosero y nada, pero me parece una gilipollez esto que estás liando, esto de duende y de... Un poco de respeto, que esto me lo tengo que quitar hoy de aquí. Si no se me muere, ¿eh? Hablar con el Nacho a mí que me deje tranquilo, tío. Yo te lo enseño. No, no, que me deje ya, vete ya, ya está bien, tío, de cachondeo, ¿eh? Tú lo miras. Ya no te aguanto más, te vete ya por ahí ya, déjame tranquila. Vámonos ya, tío, este tío me tiene a mí. No, que no, que no, que no, que no. A ver, mira, mira, escúchame. A ver, a ver, que es solo una broma, que es solo una broma que te gasta tu amigo Ritchi. Mira la cámara. Broma, ahí lo sabes, mira la cámara. Lo siento. No te haya hablado. Sí, macho, porque ya me tiene hasta los cojones. Qué cabrón estoy, ¿eh? No te haya hablado. Sí, macho.